Música Buen día, ¿cómo están? Buen día, hoy tenemos un mensaje único de la palabra de Dios y que me parece importante. San Lucas titula este pasaje del capítulo 11 como los hayes. Hay de ustedes, hay de ustedes. Y pues hay un pobre maestro de la ley y le dijo, Señor, también nos ofende a nosotros. Y digo, para ustedes también hay, hay de ustedes maestros de la ley. ¿Por qué? A veces tendemos a justificar nuestras conductas. A veces creemos que lo que hacemos está bien simplemente porque lo creemos. Y a veces nos podemos alejar del amor y de la misericordia de Dios. Tal vez hoy vivimos una cultura del descarte, una cultura de señalizar al otro. Pero hoy es el momento oportuno también de encontrar en el Señor el puesto en el amor y en la misericordia. Estamos llamados y convocados para que descubriendo el amor de Dios seamos misericordiosos. El amor todo lo renueva, todo lo transforma y la misericordia muestra no simplemente nuestra bondad, nuestra piedad, sino que la misericordia muestra a un Dios que abraza, que libera, que conforta, que está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que llegue a la casa. Hermanos, hermanas y hermanos, que hoy sea un día importante para nosotros. Hay de ustedes, es todo lo opuesto a las bienaventuranzas. Bienaventurados, bienaventurados aquellos que escuchando la palabra la ponen por práctica. Bienaventurados los pobres, porque ellos encontrarán en Dios la riqueza. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Que nosotros seamos una expresión de ese amor de Dios. No simplemente que el Señor nos diga, hay de ustedes, sino que nos diga, bienaventurados, viven la fe, conocen la fe, celebran la fe. El Señor los bendiga. Bienaventurados, bienaventurados, viven la fe.